de la zona de Ventanilla que están construyendo Perú que han firmado convenio con la Municipalidad Provincial de Callao en 2010, más o menos en el mes de agosto, septiembre. Las obras han iniciado acá en Perú, la firma del convenio, pero en esa fecha la Municipalidad Provincial no ha dado la contraparte que tenía que dar y después de 15 o 18 días de trabajo las obras se han paralizado. Bueno, ante insistencia de los moradores de aquí de Ventanilla, la Municipalidad Provincial de ese entonces manda un documento a los moradores indicándoles que el presupuesto se pasa para la gestión del 2011, pero en la Gerencia de Asentamientos Humanos nos vamos con la sorpresa de que no se encuentran los expedientes técnicos ni esas partidas han sido dedicadas, presupuestadas. Entonces lo que hemos dicho ahora a pedido de los dirigentes es ir a Construyendo Perú, conversar con el director para el Cono Norte y Ventanilla, que es el doctor Juan José López Alaba, quien gentilmente nos ha proporcionado los cinco expedientes técnicos para que pasen a integrar el original, por así decirlo, de la Municipalidad Provincial de Callao y podamos empezar a generar el presupuesto para que estos expedientes se retomen. En ese trámite se está. Con respecto a algo muy importante, ¿ustedes ya tienen previsto lo que van a hacer dentro de lo que es obras para el Callao de parte de la Municipalidad Provincial? ¿O están todavía viendo los papeles, actualizando documentos? Mira, eso es parte de la gestión. Nosotros somos parte del Consejo de Regidores, nuestra labor es más normativa y fiscalizadora. Con respecto a la fiscalización, ¿a cuánto asume la deuda que ha estado en la gestión anterior? Se dice que es más de 400 millones de soles, pero hasta el momento no podemos verlo. No hay documentos en donde se encuentren todas las deudas consolidadas. Al menos se conoce que 41 millones de soles son debiendas de salud. Es uno de los principales deudores de salud, por lo que podemos saber de transparencia. Pero, como le digo, hasta el momento no tenemos la información completa de cuánto es la fiscalización.